Amigos, y continuamos con más. Hoy que es viernes, necesitamos hacer ejercicios. Y para eso nos acompaña Paul Vintimilla. Él es instructor de Box Cuenca. Y vamos a hacer una rutina de crossfit. Vamos a ver si sudamos y nos duele todo. Paul, qué gusto tenerte en esta casa. Bienvenido. Hola, Gabi. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias por este espacio. Queremos compartir un poquito de lo que hacemos. Esperamos que les guste y que les sirva, sobre todo. Por ejemplo, he escuchado mucho acerca del crossfit porque son rutinas de ejercicios que no solo fortaleces los brazos, las piernas, sino todo el cuerpo. Y es algo muy bueno que ha llegado a Cuenca y está de largo para quedarse acá. Sí, sí. Crossfit en realidad es una mezcla de deportes. Nosotros no trabajamos grupos musculares. En realidad lo que tratamos son destrezas. Buscamos ser fuertes, ser ágiles y ser resistentes en todo ese amplio gama de destrezas que podemos trabajar. Entonces, son rutinas un poco más exigentes, sí, son más intensas, pero funcionan mucho más rápido. Si uno quiere tonificar eso, se va a conseguir mucho más rápido. Bueno, y los ejercicios tienen que ir acompañados siempre de una buena alimentación también para ver resultados maravillosos. Pero, por ejemplo, una persona que nunca ha hecho crossfit, ¿cuál es la recomendación para iniciar? Sí, la nutrición es la base para todo, ¿no? Si nosotros no tenemos un buen combustible, no vamos a poder rendir. Es como nuestro vehículo. Si le ponemos agua, después de unos dos kilómetros se desfunde y se nos va a morir. Para personas, crossfit también es muy escalable. ¿Qué significa esto? Que no interesa qué nivel de estado físico tenga o qué condición física yo tenga. Todo se puede adaptar a cada persona. Y lo que más es importante en este caso es tu entrenador. Si tienes un buen entrenador o tienes o estás en un buen centro, esto te va a ayudar muchísimo a progresar rápidamente y sobre todo evitar lesiones. Bueno, y ustedes tienen los mejores profesionales para que nos estén guiando y presionando también. Porque esta es una disciplina, digo yo. Es una disciplina que tenemos que, los que queremos estar con buena salud más que nada. Porque no solo el tema de hacer ejercicio, sino mantenernos sanos. Correcto. Sí, sí. Nosotros contamos con todos los profesionales, no solo en la parte de deporte, de crossfit en sí, también en lo que es nutrición, también en la parte de gimnasio. Tenemos también nuestro nuevo local, que ya hablaremos tal vez después de eso. Y sobre todo siempre cuidando a las personas. Nosotros lo que... Objetivo de crossfit es salud. Sí, hay un mucho tabú sobre este tema de crossfit, que dice que lesiona mucho, que es malo, que no me voy y me muero. No, en realidad crossfit es salud. Que me van a hacer llorar. Sí, sí. Y a veces sí es un poquito exigente, obviamente. Eso también depende del entrenador. Pero como digo, si vas a un buen lugar, vas donde nosotros, créeme que te vamos a cuidar muchísimo. Conste, conste que me van a cuidar, dicen, ¿verdad? Y si no, no puedo venir desarmada acá. Paul, por ejemplo, la pregunta del millón es que personas que tengan problemas de la columna, que la hernia discal, ¿pueden hacer crossfit o no? Sí, sí. Hay que tener cosas muy claras aquí. Si yo tengo un problema o una lesión de cualquier tipo, ¿sí? Tengo que primero analizarlo con mi médico, pero hacer ejercicio o fortalecer es lo mejor que les puede ayudar para mejorar esa situación. Si yo tengo una hernia en mi espalda, digamos, como ejemplo, yo lo que necesito es fortalecer esa parte, ¿sí? Para que mis músculos me ayuden a sostener esa columna y obviamente el dolor se vaya a mermando. No es que va a desaparecer, no somos magos ni nada. Lo que vamos a ayudar es a mejorar el estilo de vida. Lo importante es uno dejar el sedentarismo y ponerse activos, hacer ejercicio. Así es. Crossfit es sinónimo de movimiento. Mientras más te muevas, más saludable eres. Sí, en realidad van de la mano. Nosotros lo que más hacemos es movernos. Somos de las personas, si tal vez alguien conoce un box de crossfit, lo que ven es que estamos por todo lado. Nos vemos, saltamos, levantamos peso, corremos, nadamos, hacemos bicicleta, estamos por todo lado. O sea, no paramos. Perfecto. Paul, ¿cómo te podemos ubicar y dónde están los locales? Ok. El Box Cuenca tiene dos locales. Estamos en nuestro local principal en la Luis Martínez de González Suárez. Esto es sector de Monay, cerca del Gran Aquí. Y nuestro nuevo local, que es en la Primero de Mayo y Avellanedas. Esto es vía Misticata. Allá también constamos con un gimnasio tradicional para las personas que les gusta también esa parte. Hemos combinado estos dos mundos porque ahí también hay mucho, mucho, tal vez, envidia, inclusive malas cosas que la gente de crossfit le odia al Jimmy, la del Jimmy le odia al crossfit. No, no es así. Son dos cosas que se pueden manejar tranquilamente. Se pueden complementar perfectamente. Así es. Paul, entonces hagamos una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en el Box Cuenca. Ok. Listo, chicos. El día de hoy vamos a hacer, como lo mencionamos anteriormente, no trabajamos grupos musculares. Trabajamos completamente todo. Tenemos, en el caso de hoy, tenemos a David y Paulina que nos van a ayudar. Y lo que vamos a hacer es una pequeña rutina de dos ejercicios, simplemente. Algo muy sencillo que ha desarrollado crossfit es que la simpleza. Nosotros no nos complicamos en esto, pero eso sí, mientras más partes de nuestro cuerpo movamos al mismo tiempo, más calorías vamos a quemar, más pronto vamos a tonificar nuestro cuerpo. Vamos a hacer dos ejercicios. El primero, tal vez uno de los más bonitos que tenemos, tal vez odiados por algunos, son traceres. Y un tracer no es nada más que una sentadilla seguida de un press de brazos. Otra vez, sentadilla y un press de brazos. La idea de esto es mucho la postura. Si yo tengo una buena sentadilla, tratar de abrir las rodillas, peso sobre los talones, siempre apretando parte central, que es una de las cosas que más trabajamos. Si yo no tengo fuerza en parte central, no voy a tener equilibrio, no voy a poder empujar, no voy a poder patear inclusive, entonces esto es básico. Lo que estamos haciendo es un ejercicio bastante sencillo. Obviamente ya hacerlo es otra cosa. Depende mucho la intensidad, qué tan rápido lo hagamos y con qué peso lo queramos ejecutar. En el caso de hoy estamos con dos discos bastante livianos. En la casa podemos hacer con un galón de agua, una mochila con libros, también cosa que nos sirvió mucho en la pandemia. Una roba de arroz. Si quiere el cilindro de gas, hay personas que también lo hacen o lo ocupan, pero está muy bien. Descansamos. Y la segunda parte vamos a hacer un poquito igual de trabajo de parte central ya. Aquí, enfocados mucho más. Y vamos a hacer un tag-up. ¿Qué es un tag-up? No es nada más que un abdominal en acordeón que lo llamamos nosotros. Lo que vamos a hacer es estirar las piernas y vamos a juntarnos en el centro, ¿sí? Vamos, pues, junto. Estiro nuevamente. Y recono. Estiro. Recono. ¿Sí? Súper fácil y sencillo. Como ven, en realidad no es que estamos inventando cosas raras. No necesitamos hacerlo algo difícil, ¿sí? Bajo también lo que veo, piernas, brazos, mucha falda. Todo. Por lo general, todo. O sea, no hay... En la parte de cropping no existe aislar un grupo muscular. Perfecto. Porque recuerden esto. Mientras más movamos, ahorita estamos moviendo, ¿cuánto? Unas 100 libras, 150, que pesará David, tal vez. Y eso cuesta. Y el hecho de mover nos ayuda a quemar más calorías. Entonces, empezamos. Y la rutina que podemos hacer el día de hoy... Venga, de nuevo, chicos. Están todavía con hambre, pero no pasa nada. Ya misma es hora. Lo que podemos hacer es un 21, 15, 9, que es unos valores normales que se escuchan en crossings. Solo son repeticiones. Voy a empezar a hacer 21 thrusters, sentadillas más press, seguidos de 21 tag-ups. Lo que hicimos. Terminamos eso y después vamos a hacer 15 de cada uno. 15 thrusters, 15 tag-ups, 9 thrusters, 9 tag-ups. Y en realidad, como ven, esto nos demorarán, tal vez en hacer 5, 6, 7 minutos, depende de la carga que tengamos. Que tan rápido lo ejecutemos, que tan fuertes seamos de piernas, de brazos. Y eso, poco a poco, lo vamos a ir mejorando. Podemos cargar más, tener un poquito más de peso. Podemos tener dificultad en los abdominales también. Los tragos, ponerle con el disco mismo, trabajar. Pero son variaciones pequeñas. Paulo, recomendarle, por ejemplo, que alguien que esté empezando, es hacer la rutina una hora diaria. ¿Está bien? Sí. Las clases de crossings son clases grupales, ¿sí? Por lo general, es una hora, o tienen una duración de una hora entre un calentamiento, un pequeño calentamiento. Y algo que es muy bueno de crossfit, es una explicación de lo que vamos a trabajar. Es decir, todos nos enfocamos ese día en la hora de clase. Les enseñamos a hacer los ejercicios. Y después venimos con una rutina de unos 15 a 20 minutos. No es más. 15 a 20 minutos. Es corta duración, pero es de alta intensidad. ¿Qué gano con eso? Pues quemar más calorías y ser más deficiente. Yo no necesito estar haciendo 3 horas de ejercicio a un nivel muy bajo, porque a la larga no me exijo. En cambio, 15 minutos rápido, haciéndole muy intenso o muy pesado a veces, dependiendo de lo que nos toque, ayuda mucho a quemar calorías. Y al final, una pequeña explicación y un estiramiento que nos ayuda mucho a mejorar, sobre todo a trabajar esta parte de la cabeza. Porque hay a veces que personas que salen así, ay, ahora sí ya no me puedo mover. Sí puede moverse. Es parte de, obviamente, qué tanto nos va a doler el cuerpo, va a depender qué tan oxidados hemos estado nosotros. Qué tan sedentarios, qué tan cómodos he estado en el sofá o viendo mucho tiempo la televisión, mucho tiempo en el trabajo. Pues la idea es que se mueva. Mientras mejor se mueva, mejor. El tema de la hidratación también es importante. Hay muchas personas que hacen, ejemplo, 5 repeticiones a tomar agua. Otras dos más, a tomar agua. ¿Eso es recomendable o no? En realidad, la parte de hidratación, obviamente, lo que necesitamos, sí, siempre necesitamos líquidos para hacer ejercicio. Pero algo que siempre, eso me pasa mucho con personas que están acostumbradas a ese ritmo, ¿sí? Es decir, hacen un poco de ejercicio y enseguida van a tomar agua. Y yo lo que les digo es que en 15 minutos tu cuerpo sin agua no se va a morir. Exacto. Sí, o sea, no, en realidad no necesitamos. Que después de la rutina necesite un poco de hidratación que tanto me haya, yo, digamos, exigido, sí. Pero no es que se va a morir, no es necesario estar tomando bocaditos cada uno. Si yo tengo una rutina o yo sé que voy a participar un 10K, 20K, que sé que me voy a demorar un poquito más de una hora o cerca de una hora, pues, obviamente, sí, tomar agua o un líquido sí me ayuda cada cierto tiempo. Sí, perfecto. Paúl, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos esta muy buena información. Descuentos especiales para quien va de parte de Telerama, me imagino. Tenemos descuentos especiales, también tenemos por el mes de vacaciones de agosto vamos a estar con algunas promociones en ambos locales. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como elbox.cuenca, tanto en Instagram, tanto en Facebook. Perfecto, muchas gracias, Paúl. Chicos, me encanta verles sudar. Qué bonito. Y con esta rutina muy buena de ejercicios nos vamos a Guayaquil, que los chicos continúen con más.